Balón para Josep Sene que se mete entre ellos, busca para Sattrustegui, al suelo el tiburón, roba la vía de pelota para Sangali, Sangali se cruza, sigue Sangali, frontal del área, la echa a la derecha, en agua el ley, va casi línea de fondo, la pone atrás, Sangali, gol, 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 gol. del Real Oviedo Marco Iruchulo Sangali el robo del Oviedo en la línea de tres cuartos la robó Sangali llegó a la frontal la ha hecho a la derecha en la línea de fondo llega Nahuel el maestro Leiva la pone para atrás llega Marco Sangali la ha hecho a la izquierda no llega Oscar no llega el portero de Castellón abre la lata el Oviedo camino del 10 de la primera mitad en el Tartiere Marco 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 Sangali Oviedo 1 Castellón 0 del Real Oviedo Borja el mago del Requesión Sánchez no se había cumplido el primer minuto de la segunda mitad cabalgó con la pelota Dud Borja se la llevó a Trompicones en la salida del central piso aria golpeó con la zurda se la cruzó a la derecha de la portería de Oscar marca el Oviedo marca Borja Sánchez marca el mago del Requesión marca Dud Borja Oviedo 2 Castellón 0 en la línea de fondo Carlos Hernández se la da para Juanjo Nieto aguanta Juanjo busca línea de fondo la va a poner balón al primer palo gol 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 del Real Oviedo Edgar el Casteller González llegó a la línea de fondo Juanjo Nieto la centró con fuerza Loreyud al primer palo llega el área pequeña reventó la pelota Edgar reventó la pelota el Casteller besa las mallas el balón pone el tercero el Oviedo en el ocho de la segunda mitad marcó el Casteller marcó el Garabatu llámenlo como quieran marcó Edgar Oviedo 3 Castellón 0 pero la roba el Oviedo pero no sabe cómo pelota de tejera para Javimier Javimier la echa a la derecha recoge el Oviedo Edgar 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 gol 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 del Real Oviedo Edgar el Casteller el Garabatu llámalo como quieras González la contra de tejera se la da Javimier el sin miel la echa a la derecha le dice métela tú Edgar Edgar fusila a Óscar llega al cuarto del Tartiere sueñe que dormís delorro sueñe que dormís delorro Oviedo 4 Castellón 0 es que hay más comporre